El intenso calor de junio anuncia que el verano ocurre en Cuba, y La Habana se prepara para celebrar la etapa estival con todo, tras más de dos años de pandemia. El extenso municipio de Arroyo Naranjo tiene diseñado un programa variado en sus 10 consejos populares. La principal casa de cultura del territorio irá hacia las comunidades más alejadas, en alianza con proyectos del barrio para motivar una participación cada vez mayor en talleres y unidades artísticas. Hubo dos comunidades en las que hemos tenido un mayor alcance o un mayor resultado de trabajo. Primero las lajas, que pudimos llegar ahí pocas veces porque está muy distante, y los niños enviamos grupos de danza, enviamos también grupos de música, y fuimos para allá también con el audio, hablamos con el presidente del consejo, el delegado, todo el mundo nos apoyó, y realmente fue un impacto llegar a esas comunidades, incluso también el moro, que está muy distante también de aquí, a la Casa de la Cultura. Hemos llegado también con titiriteros, con amigos de la casa, que siempre están dispuestos a colaborar, los instructores de arte, se han realizado talleres de origami, talleres de dibujo. Hemos realizado también talleres de percusión, utilizando estrategias, como se dice, para no tener que trasladar muchos instrumentos, porque cuando empezamos a dar esos talleres no teníamos el módulo de instrumentos, ahora sí lo tenemos. Diferentes pomos, y ahí entonces se hacían los diferentes diseños rítmicos con el profesor y el instructor de arte que daba esos talleres de aquí de la Casa de la Cultura, y realmente fue un impacto con todos esos niños, adolescentes, incluso los adultos que nos preguntaban cuándo volveríamos a ir de nuevo. Los trabajadores de la Casa de Cultura Justo Vega aseguran que en poco tiempo las aulas no serán suficientes. Niños, jóvenes, personas de todas las edades llegan interesadas en los espacios y propuestas del centro. El taller de guitarra es uno de los más solicitados. Bueno, el mayor reto ha sido lidiar precisamente con los adolescentes, ya que están en una edad de desarrollo en la que cambia mucho su personalidad. Sin embargo, esto ha hecho posible que aumente mi comunicación, no solamente con ellos, sino con todas las personas, ya que tengo que trabajar más la psicología al tratar con ellos. Bueno, a mí siempre me ha gustado la guitarra y vine a preguntar a ver si estaba andando un taller de guitarra y, bueno, la profesora me atendió muy bien y me dijo que tenía que traer el carnet de identidad para inscribirme y eso, y ya todo ha ido muy bien hasta ahora. Pero aquí hay todo un universo cultural dispuesto para ser descubierto. Algo que sabe muy bien Yoalpi, hoy instructora de danza, quien descubrió su talento en estos predios hace algunos años. Yo fui primero alumna aquí desde los seis años con la profesora Iluminada Salazar, que ya no se encuentra con nosotros, ya me falleció. Pero bueno, estoy aquí en la Casa de la Cultura desde niña. Estuve también en la comparsa infantil, que ahora también tributo en la comparsa infantil de aquí, municipal, la que representa a nuestro municipio, que son los naranjitos de arroyo. Llego ya en la Casa de la Cultura seis años trabajando, porque anteriormente trabajaba en una escuela primaria y me encanta trabajar con niños. Para Isabela, esta oportunidad ha cambiado su vida y ya sueña con ser una versión cubana de Shakira. Bueno, yo quiero ser, no sé, quiero ser como Shakira, porque Shakira también baila y como tiene una cadera, baila muy bien. Hasta la Biblioteca Municipal Manuel Cofiño llegó nuestro equipo. Esta antigua capilla convertida en 1983 en Casa del Libro tampoco quiere quedarse atrás en el verano. La biblioteca también entra en sentido general en los diez consejos populares de Arroyo Naranjo, como Mantilla, como Fraternidad, como Parra, Los Pinos, Viborapar. Se me queda alguno, pero en los diez consejos populares tenemos diseñadas actividades con el objetivo de promocionar la lectura, que es una de las actividades o la actividad fundamental de la institución. ¿Qué promovemos allí? Todos los libros que hemos diseñado para que no circulan, por lo general no circulan mucho, y que nosotros, el grupo de bibliotecaria, nos reunimos y proponemos qué libros vamos a promover. El Centro Cultural de La Palma es otro de los lugares de Arroyo Naranjo que ya está activo dentro de la época veraniega. Actividades infantiles en los fines de semana, proyectos socioculturales de música para todos los gustos y edades, también de viernes a domingo, y hasta un festival de feeling llamado Bohemia Mía son acogidos en estos espacios. Y en la esquina de Correa y 10 de Octubre, otra propuesta promete atraer a los amantes del baile popular. La octava edición del Festival Verano Casino, organizada por Cuba Soy, dará cita a quienes defienden y disfrutan los ritmos más caribeños. Este festival, la particularidad que tiene es que enseña a toda aquella persona que desea aprender a bailar casino y la rueda de casino. Desde los 6, 7 años hasta, como decimos nosotros, hasta que pueda mover el esqueleto. Realmente hemos tenido experiencias de personas con 80 y tantos años o más que han querido y han venido a participar. Evidentemente, quizás no han logrado todo lo que alguien con otras posibilidades locomotoras puede hacer, pero sin duda se han sentido bien porque nunca habían podido aprender, habían tenido el deseo de hacerlo. Y bueno, Festival de Casino de Cuba Soy les dio esa oportunidad. Cuba es un eterno verano, dicen muchos. Desde los barrios, la isla busca vivir estos meses con la intensidad tropical que el triunfo sobre la COVID-19 merece. El camarógrafo Ariel Aldama y Richard Luis Julián para Libre Acceso. Verano para ti, a mí, ahí. Canta con alegría, la fiesta llegó. Como la familia cubana que somos, vamos a vivir el verano con todos. Verano para ti.